Oigan, pues vean esta rosca, ¿qué creen? Esto es pastel y está súper esponjadito, riquísimo, con sabor a naranja. Si quieren saber cómo hacerlo y el paso paso, les platico aquí para que se queden y vean todo el procedimiento. Así que empezamos. Hola chicos, espero estén súper bien. Oigan, pues ya con frillito y todo, pero pues bueno, la verdad es que acá estamos como a cuántos, 4 grados, yo creo que aquí adentro como a 2, la verdad que está haciendo bastante frío. Coméntenme por ahí si está haciendo frío donde viven. Y la verdad es que se antoja como que este panecito porque como bien vieron es rosca de reyes, pero para ahora sí que la gente que no todo mundo le gusta como el pan como tal. Ahora sí que cómo hacer pues una rosca que sea pastel y que estoy segura que todos en la casa les va a súper encantar. Y para esto voy a utilizar, para que no batallen nada y que digan, la puedo hacer en flash y rápido porque ya es 6 de enero y la tengo que partir en la noche. Bueno chicos, este es un método muy fácil que van a utilizar una harina preparada. En este caso voy a utilizar de la down, que viene siendo así como sabor vainilla. Y un tip extra es que yo le agrego, por ejemplo, por cada medio kilo le agrego un cuarto de taza de harina LP40 para que sea la miga como más resistente. Entonces esto lo han visto en videos anteriores y se los recomiendo bastante. Pero también pueden sustituir por cualquier cajita de harina preparada que consigan en cualquier supermercado. Así que ya visto esto, van a ver los ingredientes que vienen en sus cajitas o en sus harinas preparadas para que no batallen nada. Y recuerden, muy importante, agregar ese cuartito de taza de harina de normal, simple, de trigo para que hacer nuestra cajita o nuestra harina preparada mucho más resistente. Así que vamos a ver el procedimiento. Yo aquí voy a poner ya mis tres huevos. Recuerden que ya tengo mi medio kilo de harina junto con el cuarto de taza extra que pongo de harina simple de trigo para hacerlo pues es más resistente. Y bien importante que hayan checando los huevos uno a uno, pero ustedes chicos van a seguir las instrucciones que vienen en su cajita, que generalmente para todos pues es lo mismo, ¿verdad? Entonces no van a batallar porque son de dos a tres huevos, es casi siempre un cuarto de taza de aceite y casi siempre son tres cuartos de taza de agua a una taza. Entonces lo adicional que voy a agregar y me encanta pues es la ralladura de naranja. Como tip, yo siempre primero mezclo aunque sean las harinas preparadas lo que viene siendo como que huevos y aceite junto con los secos sin agregar el agua porque esto hace que se empiece a deshacer más fácil el grumo de nuestra harina y quede más porosito. Entonces es un tip que sí se lo recomiendo bastante. Y en este punto vamos a agregar poco a poco el agua. Paramos y vamos a raspar hasta el fondo. Vean qué cremosito quedó, la verdad es que queda así súper bonito, me gusta mucho. La verdad es que esta harina sí se la recomiendo bastante, sí la pueden conseguir en las tiendas de materias primas de repostería. Ya saben que aquí tenemos a probar a gastronómica donde la puedan conseguir. La verdad es que queda súper súper bonita, entonces se la recomiendo bastante. Ahora sí, vamos al siguiente tip chicos. Para que agarre como que ese sabor más a rosca de reyes, casi siempre lo que se le agrega, pues ya saben que puede ser como el azar, que también lo utilizan bastante, o la esencia de naranja. Pero si no tenemos esencia de naranja, pues podemos usar naranjas naturales, que la verdad es lo mejor. Entonces voy a utilizar solamente la ralladura y recuerden que nada más utilizar la parte como naranjita o en el caso del limón, la parte verde, porque si no luego tiende como a amargar. Entonces cuando llegamos a lo blanco, sinceramente ya no, porque tiende a amargar y lo de color es el cesto, que es el que da como ese saborcito rico a la fruta. Entonces con mucho cuidado y le vamos dando vuelta a la fruta. Si se fijan, se va viendo todavía el color naranja de nuestra naranja. Que por cierto, son naranjas 100% orgánicas, porque son las naranjas de mi jardín. Así que si siguen las historias de Instagram chicos, por ahí se habrán dado cuenta que algo que me hace muy feliz es estar en mi jardín y más cuando me da frutos. La verdad aquí ya quedó. Entonces todo esto también lo vamos a sacar. Vean toda la ralladura y ahora sí vamos a ponerlo a mezclar y ya estamos. También esta ralladura la pueden agregar en el aceite porque también hace como que no se la puede dejar reposar y como que te ayuda bastante a que tome el sabor de la ralladura. Pero si no, pues ya al final como lo estoy haciendo yo. Y chéquense porque la naranja si se fijan no se ve lo blanco. Entonces eso es bien importante porque de esa manera, como les vuelvo a repetir y ya se los dije igual varias veces, pero no amargan el pastel. Entonces nada más utilicen el cest de la fruta que viene siendo el colorcito. Ahora sí, listos para batir. Y ya quedó listo. Ahora sí, el olor ya huele bastante a naranja. Y yo sé que muchos han de estar preguntando que me dicen, Dani, ¿por qué no agregaste el jugo de la naranja al batido? Pero déjenme les platico que eso lo evito hacer porque generalmente cuando utilizo jugos naturales en mis batidos, después de horneados y que ya los tengo ahora sí que listos para comer, dura muy poco tiempo el pan. O sea, en lugar de que me pueda durar hasta 7 días o 10 días, con un jugo natural me puede durar máximo lo que es 3 días y se empieza a hacer como hebra. Entonces yo prefiero utilizar, por ejemplo, jugo concentrado de naranja que ya viene tratado para cuando son los batidos. Pero mi juguito no crean que lo voy a desperdiciar, ya sea que o se lo tomen o lo vamos a usar para el glaseado final. Así que no crean que se desperdicia. Vamos a llevarlo a nuestro molde que vamos a tener aquí. Y listo, nos lo vamos a llevar a hornear a 180 grados. Este es un molde de 24 centímetros, pueden utilizar uno de 26 o de 28 centímetros, pero yo lo quiero en rosca porque pues acuérdense que voy a simular como una rosca de reyes. Entonces como que a mí me gusta más así como el pastelito esponjadito, por esta razón lo vamos a hacer fácil. Recuerden que si quieren saber cómo hacer una rosca de reyes tradicional, tenemos por aquí nuestro video donde pueden ir a ver cómo hacer la rosca de reyes de pan, en donde estuvo el chef Cristian apoyándonos para hacer el pan como se debe, delicioso, de una rosca muy rica de reyes. Así que por ahí lo pueden ir a ver. Y vamos a llevárnosla a hornear. Ah, pero que creían, miren, que no va a tener bonito, pues no. Oigan, es súper importante, la verdad es que sin monitos dicen que la rosca no vale y eso es una realidad porque aquí en México se utiliza que a la gente que le sale el niño Dios o el monito también trae la rosca, es que el 2 de febrero, el Día de la Candelaria, pues se celebra con tamales. Así que si en su país o en su ciudad lo celebran de manera diferente, por favor, coméntenme aquí abajo porque es muy interesante saber cómo lo celebran en cada cultura. Ahora sí, que aquí vamos a ponerlos. Por un poquito de harina. Esto es opcional, o sea, igual si no la llegas a poner también no es que pase nada. Y vamos a ponerlos aquí en diferentes lados. Esto nadie lo va a saber, entonces esto lo vamos a poner aquí y lo vamos a sumergir nada más poquito. Ahí está. Y con ayuda de una cuchara o algo lo pueden, o la misma patulita, sumergir un poquito más. Y ahora sí, listo para hornear. Ahora sí chicos, vamos a checar el pastel y para esto hay dos tips que les paso. Fíjense, uno es que si se animan y no hay nada más en el horno, es que con su mano tocan y miren, vean que esponjadito. Ahí está. Si se fijan, ahí vuelve a levantar. O la otra es que utilizando un palillo. La verdad es que a mí siempre me funciona mucho o banderilla o palillo en forma diagonal, lo atraviesan y cuando la migaja ya salga así y que caiga o que salga así se quita, está perfecto. Ay, no me fijé que tenía los dedos pintados. Bueno, es mano pastelera chicos, ya saben. Así que nuestro pan ya está, lo sacamos y listo para empezarlo a decorar de rosca de reíz. Pues ahora sí chicos, vamos con la parte de nuestro glaseado y para esto está súper sencillo. Vamos a necesitar lo que es azúcar glas. Más o menos en promedio pueden necesitar ustedes de 250 gramos, pero si va a ser más grande su rosca, van a ser más cantidad, pues sí hay que agregarle más azúcar. En este caso 250 gramos y el jugo de nuestras naranjas que les había dicho, entonces simplemente hay que exprimir nuestra naranja y depende de qué tan jugosa esté así tu naranja, pues es la cantidad que le vas a agregar de jugo. En este caso la verdad es que sí está bien jugosita y si tienes un exprimidor de jugo, mejor. Y el siguiente paso es que voy a poner abrillantador, pero si ustedes no saben qué es abrillantador o el piping gel, piping gel, como le llaman muchos lados, no se estresen porque también pueden utilizar mermelada de chabacano que la pueden diluir con un poquito nada más de agua para aligerarla y con eso pueden barnizar lo que va a ser su rosca y esto lo hago para que el pan no se reseque y me pueda aguantar mucho más tiempo húmedito. Entonces esto lo vamos a poner en toda nuestra rosca. Y la verdad es que se los súper recomiendo, este es abrillantador de la marca de Chantilly, si pueden conseguir en sus tiendas de materias primas, nosotros aquí en proveedora lo tenemos y la verdad es que tiene un sabor a chabacano súper suavecito, pero bien dulce, bien rico, muy recomendado. Y ahora sí vamos a la costra, pero antes que nada si quieres ver todo el procedimiento y los ingredientes y cómo se hace, recuerda que tenemos el video de cómo hacerlo en nuestra rosca de reyes. Entonces dicho esto, ahora sí mezclamos todos nuestros ingredientes aquí. Y aquí tenemos ya nuestra masa lista y para esto simplemente lo que vamos a hacer es poner un poquito de harina aquí donde vamos a extender para que no se pegue nada en nuestra masa y un poquito también arriba, pero esta la voy a dividir en cuatro porque van a ser las cuatro líneas de nuestra rosca. ¡Suscríbete! 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 Y ahora sí ya está nuestra rosca súper bonita, pero nos la vamos a llevar a hornear nada más unos 10 minutitos o si pueden desde los 5 checar si su horno calienta mucho para que nada más se adhiera a nuestra pasta y que se cristalice nuestro azúcar. Así que realmente va a estar bien rápido y finalizamos con nuestro chorreadito de glaseado. Así que vamos a llevarnos a la hornear. Ahora sí ya está fría nuestra rosca, ya la pasé nuevamente aquí al plato y ya si se fijan ya está la galletita pues firme, ya todo entonces está perfecto. Y le digo galletita porque recuerda que con esta pasta también puedes hacer unas galletas que de hecho por ahí tengo un video de unos corazones. Me haces galletitas que quedan súper deliciosas. Oigan pues fíjense que ya con esto ahora sí el glaseado que ya teníamos listo lo voy a cortar nada más un poquito la punta y con esto voy a rallar la rosca y agregar un poquito de nuez para darle ese toque final delicioso. Y ahora sí ya quedó. Oigan hasta le pusimos esta base súper bonita para que se vea acá como la elegancia, como que los reyes magos realmente bajaron a traer esta rosca o roscón como le dicen traen en varios lados de reyes. Y la verdad es que está súper deliciosa. Les confieso que también ya la rellenan con muchas cosas como nutella, como canela, como muchos frutos también secos. Pero pues sinceramente siento que esto nos estamos yendo como más tradicional para volver como a las raíces. Pero igual ustedes lo pueden poner con lo que quieran. Entonces chicos la dinámica ya saben es partir un pedacito y antes de partir les quiero decir que por favor chicos si no se han suscrito al canal por favor denle a la campanita y suscríbanse que es completamente gratis para que puedan seguir viendo nuestros videos. Oigan la verdad es que a mí me gusta el azúcar, no sé por qué saqué este pedacito nada más, pero a mí me gusta mucho la que trae la pasta. Esta me encanta, estoy bien fan. Pero bueno, X ya, lo que tomé. A ver, vamos a ver si viene el niño, ¿no? No, no. En la pasada sí me salió, ¿verdad? Ay no, gracias a Dios. Ya sé, ah sí, fue eso y después, ¡ah! Oigan, vean, acérquense, está la ralladura de naranja, se ve súper bonita y esto huele delicioso. Vean la, vean lo esponjocito del pan, la verdad es que, qué rico. Y con el glaseado, la verdad es que el glaseado le da así como, no sé, como un sabor diferente, entonces me gusta mucho el glaseado. Perdón, me, acidito, no sé, me gusta. Y pues bueno chicos, de verdad que muchísimas gracias a los que estuvieron aquí en este video. Los veo próximamente en la siguiente receta. Miren, como que no quiere, no quiere, pero se va a dejar. Así que los veo y muchísimas gracias por empezar conmigo este 2021. Empezamos con Rosca de Reyes y veremos que no se para. Así que los veo próximamente. Saludos azucarados a todos. Está súper, súper acá. Con un chocolatito caliente. No se echa para atrás porque lo va a tocar tan mal. A mí ya no me tocaron, eh. ¡Ey, Cristian! ¡Ey, jamás! ¡Aprega en su plazo! Eso, yo quiero este. ¡Ah! ¿Qué es eso? No, 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 no. Disparejo, disparejo. No, no, no. Disparejo. A ver. Voy a ver como está el disparejo me tocan. No. Porque nadie me suena. No, no, no. No, no, no. Y te estás metiendo en la toma. ¿Estás grabando? Sí. Ay, claramente pueden ver como Jorge es envidioso. Ay, va a ser me disloca el brazo. No. A ver. A ver, Michelle. Lo que está pasando es que... Michelle, ¿no? Sí, no. Es concha. Es un bebé. Es un bebé. Te traigo. ¡Sophie! Saludos. ¿Ya mandamos? Sí. No, no. El estilo, ¿eh? Como un trato y todo. Y yo ando todo chido. Eh, y tienes que venir porque ya no hay. A ver, ¿dónde está? No. No, miren. Ay, asesinando el brazo. Eso es cuestión de suerte, bendita. Es que yo siempre me sale. Sí, te va a salir. Entonces... No. Ay, chis. Espera, ¿qué hiciste? Eh, ¿quién se lo comió? Sí, está ahí, ¿no? Se ve un hueco en el de Adriana. Es la que sí. Sí. Ay, no, 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 no. Pero, 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 pero... El niño de Dios. No. Yo aquí ven nada. No, yo aquí ven nada. Tenemos tamales. Muy bien. ¿Qué pasó? No, no. Te lo hice muy fresco. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es que lo estoy haciendo. Sí, para leer, pero que no pase lo que te lo leo de Adriana. Ah, venga, de Adriana. Fíjate cómo nos acuerdas. Ahora, la verdad, cosa es hacerle aquí. Fíjate, le hacen fin, ¿verdad? ¿Puedo agarrar esta parte para... Sí. No, 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 no. No, no, no. Así no se me va a desparramar como el de Adriana. Quiero mirar el caso. No. O como el... Rebanada perfecta. ¿Qué? A ver. O cuándo hubo una rebanada tan perfecta como la de Adriana. Rebanada. Mira, mira. ¡Oh! Le salió. ¡Ja, ja, ja! Ya me hizo. Ya me hizo. Ya me hizo así, claro, ¿verdad? Ya ves. Entonces, oye, esta pared. No, ya no se está mal. No, ya no se está mal. No, ya no se está mal. No se está mal. No se está mal. ¡Uy! 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 Oye, ¿se da el stop, no? La llamada, ¿o no? ¡Uy! 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 ¡Uy!